Bueno, Cés, ¿cómo ha ido la semana después del partido de la Barbe? No sabemos si se valora más el punto ahora o no. Bueno, al final cuando pasan circunstancias inesperadas, cuando pasan los días y luego es que todo con más frialdad y más calma, pues es más sencillo guardarlo en valor. Sí que es cierto que es un puntazo, pero de lo que hablábamos el domingo, no es menos cierto que con 0-3 no sé qué puede escapar. Al final son circunstancias de fútbol que se dan y se darán, pero que hay que intentar minimizar al máximo porque el partido estaba ganado. ¿Cómo está el vestuario, el equipo, habiendo asimilado eso? Bueno, eso que tú dices, que no se puede dejar escapar un 0-3. Sí, bueno, al final con normalidad. Insisto, no somos de dramas. Es una faena, pero sabemos que en el contexto que estábamos se podía dar. Al final perdimos un poquito esa chispa, esa intensidad que estábamos teniendo durante todo el partido en determinadas acciones, sobre todo el balón parado, y nos penalizó muchísimo. Ellos tuvieron mucho acierto en esa última fase, pero al final, te digo una cosa, viendo el partido entero probablemente el resultado sea justo, con lo cual te da más rabia porque lo tenías hecho, pero ellos también hicieron un buen trabajo en su estilo, pero fueron capaces de prácticamente dar la vuelta, porque si le das cinco partidos más no os ganan cinco minutos más. La segunda capa de lo mejor y también, pues eso, de perder esa concentración y de lo peor pueden ser dos puntos que incluso os pueden costar la vida. Según está todo de igualado, me refiero, ¿no? Al final yo creo que llevar a la exageración el resultado de un partido tampoco tiene sentido. Son 34 partidos y nos pondrán en nuestro sitio. Al final hemos ganado más puntos al final de los partidos que he perdido, por más que lo más reciente sea un empate a tres que no esperábamos, pero al final nuestra posición en la Liga será el resultado de la regularidad y de situaciones como la del otro día a favor y en contra. La verdad que la Sego nos está gustando aquí en Segovia, pero ¿qué bien estáis jugando fuera y qué cantidad de puntos están regresando a nuestra ciudad, no? Bueno, este año hemos mejorado. Había varias cosas, varios aspectos que había que intentar mejorar por todos los medios con respecto a la trayectoria del año pasado. Uno de ellos era eso, ser más sólidos y más solventes fuera de casa y se está dando bastante bien. Al final perder solo dos partidos en todo lo que va de Liga fuera de Segovia es muy complejo y cuesta mucho trabajo. Lo estamos viendo en el resto de equipos y en todos los enfrentamientos que tiene este grupo. Con lo cual sí que hay que ponerle un valor, pero bueno, quedan todavía cuatro salidas y hay que mantener esa dinámica o incluso si podemos mejorarla. Bueno, enfocando a Guadalajara, el partido allí fue uno de los más complicados, una de las salidas más complicadas de la temporada, punto in extremis. ¿Qué partido podemos esperar aquí en Larguera? ¿Un partido similar de igualdad, incluso dominio importante de Guadalajara? Bueno, Guadalajara tiene esa característica. Estoy prácticamente convencido, si miras valores de posesión de balón durante dos partidos, pues prácticamente tendrá, en la mayoría tendrá, será dominador de Guadalajara. Es un equipo que en ese sentido propone un fútbol muy combinativo desde atrás y tiene jugadores para ello. Al final está siendo un pelín irregular, pero hasta el otro día llevaba sobre todo en su campo una buena trayectoria en el año nuevo y es un equipo que puede ganar a cualquiera. Después de poner en casa va a Soria y gana 0-2. Es un equipo que tiene jugadores y capacidad para dar un susto a cualquiera. Y aquí van a venir a tratar de ganar porque se pueden enganchar arriba, como todos, y bueno, pues a intentar conocerlo lo mejor posible y nosotros con nuestra identidad, pues intentar hacer valer que jugamos en casa. ¿Cómo está Segudia y si hay alguna novedad también en estas últimas horas? Pues regular. Vamos a hacer lo posible porque llega a estar convocado, pero sin forzar ni lo más mínimo. Al final tiene una micro rotura muy pequeñita, pero es una parte bastante sensible como es el solio y bastante traicionera, con lo cual al final no tendría ningún sentido si él no tiene buenas sensaciones que pudiera estar en el banquillo para poder aportar a final del partido, pero como te digo, al final hay que valorarlo todo y sobre todo nos pone a la futbolista porque le quedan 10 partidos de la Liga y una cosa es perderse uno o dos y otra cosa es perderse cinco. ¿Alguna otra novedad? De momento nada. El resto está bastante bien. Los juveniles están entrenando muy bien y nos están dando mucho nivel y bueno, en la línea que veníamos estando. Vamos a ver si en las sesiones que quedan de semana pues no tenemos ninguna novedad negativa. De los 10 partidos que quedan, como bien has dicho, 6 son en casa. ¿Pasa por ahí? ¿Pasa por cerrar las puertas de casa y luego ya ver lo que se pueda sacar fuera el objetivo y el final de la temporada? Está claro, sí. Al final, por más que fuera, estemos dando buen nivel, nuestra fuerza está en casa con nuestra gente. Lo he dicho muchas veces, tenemos un activo que no tiene la gran mayoría de los clubes que es que ahora mismo están viniendo 1.500 o 1.000 segovianos y se están volcando con el equipo que el otro día te hacen ganar el partido al líder y el domingo intentaremos que sea una cosa similar. Intentaremos hacer un fútbol que a la gente le haga estar activo y que sean también partícipes de lo bueno y de lo malo. Cuando vengan maldadas, pues que nos arropen y cuando vaya la pasadión, pues que nos lleven en volandas. Esa es la historia. Me imagino que estarás muy satisfecho con otra de las cuestiones que a principio de temporada querías cambiar, que era el tema de recibir menos goles de los que se habían recibido en la temporada anterior. Y en ese sentido están destacando mucho los nombres propios de los tres centrales, aunque el equipo en general, pero los tres centrales. Entiendo que en ese sentido es, quizá en el que más contento estés, la solidez defensiva del equipo. Sí, la defensa del área. Es que en ese sentido, a ver, los laterales tienen muy buen nivel, los cuatro, no solo en defensa de área, sino en defensa de centro lateral porque lo hacen bien y al final no es lo mismo defender a un metro a tu rival que estar más encima y no permitirle regar el central cómodo. Y luego en defensa de área, los tres centrales tienen un nivel altísimo. Son, no lo sé, al final vais a decir, son los tuyos que vas a decir, pero yo creo que son los tres mejores centrales que hay en la categoría ahora mismo. No en la categoría, por lo menos en este grupo. Están a nivel altísimo, el otro día de Nadal fue un auténtico espectáculo. Pena que al final queda todo un poquito enmascalado por el resultado final y por esos 15 minutos, pero es que lo tienen todos. Son rápidos, están bien en vigilancia, en duelos van muy bien, en defensa de área están siempre atentos. Entonces al final tener eso es una seguridad para nosotros y para mí que tengo que elegir una garantía. Cayeron críticas, te cayeron críticas, después sobre todo del cambio de David López para la entrada de Rubén, por el hecho de que estaban trabajando los tres muy bien, sacando balones del área. No sé si le has dado una vuelta a eso y si quizá lo volverías a hacer y por si el partido no se ve. No, no, cambiarían muchas cosas. Al final nos empataron, no hay que intentar no darse el cabezazo contra una pared. Algo lo hicimos bien y yo primero, obviamente. En cambio, fíjate, después de ver el partido, porque dije, igual hemos desajustado un poco, pero después de ver el partido, sobre todo como te empatan, verdaderamente no sé si los cambios tuvieron mucho que influir, porque al final te empatan en una jugada donde perdemos duelos en un saque de banda lateral, en una transición ofensiva que no debemos permitir nunca, con un 1-3 a favor y en una falta lateral. O sea, te quiero decir que al final el modelo táctico que estés usando en ese sentido seguramente no influyó tanto, pero sí, yendo a tu pregunta, si tuviera que volver a hacerlo no lo hubiera cambiado. Aunque tenía una tarjeta y obviamente hay que intentar protegerle por la sobrecarga de partidos que pueda tener y su molestia, pero no, no, viendo cómo salió la película hubiera cambiado cosas. ¿Por dónde pasa el partido de Guadalajara? ¿Por la posesión? ¿Por dónde? Bueno, pues no dejarles jugarlo primero. Hay que intentar que ellos no se sientan cómodos aquí, como se pueden sentir en su campo, porque a ver, ellos montan una línea de tres atrás para sacar el balón y dan muchísima altura a sus centrales. ¿Habéis visto al Inter? Pues una cosa similar. Entonces al final te encuentran rombos por fuera que si no lo sabes defender pues es casi imposible que no tengan el balón mucho tiempo. Por ahí pasa por quitarles el balón, por contrarrestar su potencial y luego obviamente pues para intentar dar a nuestros chavales herramientas para fomentar nuestras virtudes y tanto tener el balón como correrles a la espalda, vamos a ver si somos capaces. No hace falta, porque la asegura hacemos entre todos, pero ¿qué llamamiento haces para este superpartido del domingo del aficio? Pues que no falte nadie. Si pueden venir los mismos que venir el otro día, pues luego vamos. Sé que no hay promoción, que no es tan cómodo ni tan barato venir, pero al final, bueno, insisto en lo de siempre, que es un momento histórico y son seis partidos los que podemos ver, si hubiera playoff habría más y yo no me lo perdería. O sea, que en ese sentido todo el aficionado al fútbol parece que va a hacer frío, pero no mal día, con lo cual pues que no falte nadie. ¿Te gustó, perdón, me voy a dejar ir, te gustó, dado como dices que va a jugar, que entiendes que va a jugar Guadalajara, ¿te gustó plomer arriba el otro día y lo que pueda aportar en un partido con centrales adelantados su velocidad? El otro día le hizo muy bien, sí. Es una alternativa porque tenemos al Esmarato, que también tiene el mismo registro y está entrenando súper bien, pero Dani lo hizo muy bien, porque aparte de esa velocidad que tiene y esa capacidad para regatear, que es innata, luego es un futbolista fortísimo en duelos, o sea, no hay un Dios que le tumbe, vaya, utilizando esa expresión, y eso le permite poder dispostar también el juego de espaldas y ser muy fuerte en ese sentido, con lo cual, bueno, es una opción más. ¿Será un estatoro de igualado, firmabas la clasificación ahora mismo? ¿Para acabar la temporada? Sí. No, no firmo nada, hay que intentar competir y que la clasificación te ponga lo que te mereces. Vamos a intentar ganar Guadalajara el domingo y después ir a Canarias otra vez y al final que estemos donde tengamos que estar. Está muy bien ir segundos y mirar arriba, pero creo que el trabajo y las cosas hay que ganárselas.